Tener la justicia para que la pelota llegara donde estábamos nosotros, tuvimos paciencia, tuvimos circulación, y a veces es complejo, cuando un rival te espera con mucha gente en el fondo, a veces no es tan simple, pasa el fútbol argentino, pasa el fútbol mundial, nosotros tuvimos la paciencia, sufrimos un gol de una jugada de un saque de arco, y después cuando el segundo tiempo estaba para otra vez ser nosotros los miradores, un error, terminamos jugando la cara. Fuimos, 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 convertimos el descuento, pero bueno, desgraciadamente no tuvimos claridad para poder patar. ¿Crees que el resultado es justo, Javier? Y pensando en lo que viene, ¿cómo evoluciona Juanchón García que hoy se perdió partida? No sé si es justo o no, el resultado está puesto, no hay mucho, no me gusta decir si es justo o no. Después veremos, tenemos varios jugadores con complicaciones, con chicos que tuvieron mucha fiebre, así que bueno, esperemos el correr de los días, cómo se van recuperando. Javier, para Radio 2, Rosario Deportes, ¿lo viste algo ansioso al equipo, quizás por este contexto, este news protagonista, si eso jugó un poquito en contra? ¿Y por qué no fue una opción para vos, Pablo Pérez y Nico Castro juntos? Porque Nico, cuando ingresó, Pablo tenía amarilla, sí, había hecho un esfuerzo muy importante y creíamos que era la mejor opción que estuviera, juro, como para poder tener un vértice en el triángulo defensivo, ya que ellos lo único que nos podían quitar eran con pelotas largas, teníamos que tener un volante centro bien definido como para que jugáramos mano a mano y tener algún respaldo siempre con un volante central. Javier, estamos en vivo para equipo 3 del E3. En la previa del partido, ¿qué virtudes habías visto desde San Lorenzo y cómo buscaste de contrarrestar? Virtudes, no muchas, porque no jugó muchas veces de esta manera. Lo hizo el Santa Fe, le fue bien, sabíamos que íbamos a tener un partido en el cual necesitábamos mucha paciencia para poder encontrar espacios que no iba a haber muchos espacios dentro del partido. Como así se dio, ¿no? Me parece que no nos sorprendió demasiado lo que hizo San Lorenzo. Javier, Pauldroni para Tudis Sport. Más allá de que el equipo luce bien físicamente, lo buscaron hasta el final, sentís que este adelanto de fecha en una situación que excede a Newells, que tiene que ver con otra cuestión y hasta si se quiere a la Copa de la Liga, llegó en un momento donde el equipo no estaba para jugar a las 72 horas o a los 4 días, digo, los jugadores afectados por gripe, y porque tienen Copa Argentina la semana que viene. ¿Da un poco de bronca esto? No. ¿Qué tiene que ver quizás con la organización? El calendario está armado así, yo siempre digo algo, ¿no? Me parece que para armar un calendario tiene que haber un consenso entre todos, no solamente los dirigentes, porque si no hay muchos equipos que juegan demasiada cantidad de partidos juntos, y bueno, hoy nos toca a nosotros la desgracia de tener un brote de gripe, el cual no nos permitió tener todo el plantel a disposición. Sí, bueno, estamos lejos, ¿no? De que haya un calendario, el próximo partido, más allá de Copa Argentina, no está programado. No se sabe y cuesta, digo, planificar así. Es lo que hay en ese fútbol argentino. ¿Cómo ves el panorama de la clasificación ahora, Javier, con esta derrota, y sentir que no dependen de ustedes ahora solamente? Esperemos los resultados del fin de semana. Javier, ¿cómo te va? Danielo Álvarez de Poder Amoré la Camiseta. Consultarte lo que buscabas con las modificaciones en la segunda mitad, y también si sentís que se notó en el campo de juego la ausencia de los jugadores que no pudieran estar presentes en el campo de juego hoy. Bueno, tenemos un plantel para suplantar ante cualquier necesidad que tengamos. Indudablemente, en cuanto a los cambios, a lo que uno buscaba era tener profundidad, sí, constantemente. Buscamos en que Juanfi compartiera el centro de ataque con Gerardo, después de los cambios. En Guille, tratar de ser amplios, sí, contando con Leo, y por derecha que se turnaran Juanfi o Justo con la subida de Armando, como para poder finalizar. Sí, nosotros teníamos que atacar por los contados, porque por el centro de San Lorenzo había puesto demasiada cantidad de jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!